Hola, soy Carmo. A lo largo de la historia, la música se ha dividido en dos formas fundamentales, la popular y la culta. Al haberme referido en un anterior video a las danzas folclóricas y sus melodías, ahora me corresponde hablar de la historia de la música culta en Bolivia. Sean bienvenidos. Al no disponer de documentos fehacientes del tipo de música que se interpretaba en tiempos precolombinos, debemos basarnos en las danzas autóctonas de las diversas nacionalidades indígenas cuya música es heredera de aquella que se ejecutaba antes de la llegada de los españoles. Se cree que en las diversas regiones se cultivaron ritmos ceremoniales y guerreros. La conquista española trajo la música europea. La ciudad de La Plata, hoy Sucre, fue un vibrante centro musical cuyo emporio constituyó la capilla musical de la catedral, escuela y centro de prácticas donde niños formaban el coro de niños cantores, quienes más tarde, ya adultos, se convirtieron en cantantes, instrumentistas, organistas y hasta maestros de capilla. Entre los músicos más destacados podemos nombrar a Gutiérrez Fernández Hidalgo, polifonista de tendencia manierista. El barroco musical cuenta con aportes peculiares en la zona del Alto Perú, transformando el villancico español en una forma musical perfecta, donde concurren partes corales polifónicas de hasta 16 voces, las cuales, de cuando en cuando, hacen prever un atismo de línea argumental o representación teatral. El villancico de la segunda mitad del siglo XVII tiene su mayor exponente en Juan de Araujo, español, quien trabajó en La Plata desde 1686 hasta 1714. Todas las obras de Araujo denotan una notable maestría compositiva y una inspiración siempre renovada. El cambio de dinastía en la corona de España de los Austrias a los Borbones significó también en América un cambio en el gusto musical, que poco a poco convergió hacia el estilo galante, del cual son abanderados dos italianos, Doménico Zipoli, misionero jesuita, quien aporta a las misiones de mojos y chiquitos obras litúrgicas de gran belleza, y Roque Cerruti, músico aúlico en la corte virreinal y luego maestro de capilla en la primada de los reyes. De 1715 a 1745, dos nombres descuellan en el Alto Perú. El potosino Antonio Durán de la Mota, maestro de capilla de la matriz de la Villa Imperial, y el chuquizaqueño Manuel Mesa y Carrizo, con una vigorosa escritura para violines. Merecen mención los maestros Roque Jacinto de Chavarría, Juan Buenaventura Flores Guanaco y los hermanos Antonio y Stanislao Miguel Leiseca. Al final del siglo XVIII una nueva tendencia se ve imponiendo, el clasicismo, con Alexo Franco y Julián de Vargas. Este último maestro de capilla durante la Guerra de la Independencia. El advenimiento de la República significa para la música la apertura de nuevos horizontes. El quehacer musical europeo tiene su reflejo en los salones sucrenses y paseños, en los que campea soberana la música de Rossini, predilecta del mariscal Andrés de Santa Cruz, teniendo como principal cultor al español Mariano Pablo Rosquellas. Su hijo Luis Pablo Rosquellas compuso una gran cantidad de conciertos y música religiosa, cuyos originales se conservan en el Archivo Musical de Sucre. En 1845 se construyó el Teatro Municipal de La Paz. En este recinto se representaron óperas. Bajo el impulso del italiano Leopoldo Benedetto Vincenti, autor de la música del Himno Nacional de Bolivia y de una misa de gloria. Muchas compañías de ópera y zarzuela españolas visitaron La Paz y otras ciudades, incluidos los campamentos mineros, representando obras de autores famosos. Los salones de las principales familias y algún que otro auditorium sirvieron para que las sociedades filarmónicas dieran a conocer obras de piano y de cámara europeas y de compositores locales del siglo XIX. En el campo de la creación merecen ser nombrados Modesta San Ginés, Adolfo Belliviano, Eloy Salmón, Luis y César Núñez del Prado y Juan José Arana. Los militares Francisco Suárez y Mauricio Mancilla. Manuel Norberto Lunda. El ingreso al siglo XX trajo aparejado el afianzamiento de las instituciones musicales. En 1908 se funda el Conservatorio Nacional de Música. Se reorganiza la Escuela Militar de Música. De la Orquesta del Conservatorio surgirá en 1945 la Orquesta Sinfónica Nacional, cuyo primer director fue el austriaco Erich Eisner. En el campo de la composición destacan Eduardo Verdezio, Teófilo Vargas, Gastón Guillot, Juan Fiori, Manuel Romero, Fortunato Uribe, César Achaval, Mario Velasco, Roger Becerraves, Asunta Limpias, María Dolly Villenas, Orlando Rojas, Jaime Medinaceli, Eduardo Cava, Adrián Patiño, José María Velasco Maidana, Humberto Vizcarra Monge, Jaime Mendoza, Gustavo Navarre, Antonio Ibáñel, Atiliano Ausa y Alberto Villalpando. Como grandes ejecutantes podemos mencionar a Walter Ponce, Jaime Laredo, Teresa Laredo, Ana María Vera, entre otros. En 1966 se creó la Sociedad Coral Boliviana, que por muchos años contó con la batuta de José Lanza, y en 1972 la Sociedad Filarmónica. En 1979 el músico Sergio Prudencio creó la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos. Ya en los primeros años del siglo XXI se conformó el Centro Sinfónico Nacional y se creó la Orquesta Sinfónica de El Alto y la Orquesta de Cámara Juvenil Bolivia Clásica. Nuevas generaciones de compositores se han ido formando a partir de la labor docente de Alberto Villalpando, Sergio Prudencio, Nicolás Suárez, Franz Terceros, Freddy Terrazas, Agustín Fernández, Willy Posadas y otros, quienes egresaron del taller de música de la Universidad Católica de La Paz a finales de los años 70. Gerardo Yañez, Edgar Alandia y Jorge Ibáñez concluyeron sus estudios fuera de Bolivia. Desde finales de los 80 surge una nueva generación de compositores tanto dentro como fuera de Bolivia. Javier Parrado, Juan Siles Hoyos, Gastón Arcecejas, Aldrich Halas. Otros compositores vinculados a la música popular y a la primera orquesta de instrumentos nativos son Óscar García, César Junaro y Javier Tapia. A finales de los 90 otro grupo de compositores más jóvenes surge de la carrera de música de la Universidad Unión Evangélica Boliviana como Gabriel Callizaya Chambi, Jaime Ramos y María Teresa Gutiérrez. En Cochabamba, nueva residencia del maestro Villalpando, surge un compositor de mucho talento como es Luis Moya. Finalmente en el seno de la carrera de música de la Universidad Loyola de La Paz terminan su formación otro grupo de jóvenes compositores que de la misma manera se encuentran en la búsqueda por consolidarse dentro del panorama de la creación musical boliviana como Óscar Kellenberger, Diego Fletcher, David Arce y Carlos Gutiérrez, la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia, la Orquesta Filarmónica Cochabamba, el Trío Apolo, el Ensamble Petra, la Sinfonieta Loyola, la Orquesta de Instrumentos Lativos de la Universidad Loyola, el Ensamble Calidoscopio, la Coral Nova, etcétera, son algunas de las instituciones musicales que eventualmente han promovido la ejecución de música nueva, tanto boliviana como internacional. Hoy en día los músicos enfrentan muchos retos. Al haberse eliminado las fronteras que separan los géneros, con la fusión de muchos de ellos y la evolución de la tecnología, sumados a la democratización del uso de los medios, el futuro de la música hecha en Bolivia dependerá de cuánta influencia foránea y cuánta localista quieran imprimir en sus obras los creadores nacionales. Eso fue todo. Si les gustó, denle a like, compartan, comenten y suscríbanse. ¡Nos vemos! ¡Chao!